Santana Baby cuando tú eras mía Yo me acuerdo cuando estaba dentro de ti dando duro mujer Baby cuando tú eras mía Era la única en mi vida que todos los días yo quería ver Baby cuando tú eras mía Yo te dije que iba a cambiar y dejar la calle por ti bebé Baby cuando tú eras mía Te lavaba todo pero ahora cambió porque tú te fuiste con él Baby tú sabes lo que yo pienso Cada vez que te toqué este beso Cada vez que veía tu sonrisa Cada vez que era mi sumisa ¿Te acuerdas cuando los vecinos se quejaban? Porque nuestra cama quemaba Baby te acuerdas como te daba No hay nadie como yo baby no te haga Tú me amabas Me quería Nunca pensé que con otro iba Y que nunca me fallaría Por eso en ti confié Hasta en mi vida Baby cuando tú eras mía Yo me acuerdo cuando estaba dentro de ti dando duro mujer Baby cuando tú eras mía Era la única en mi vida que todos los días yo quería ver Baby cuando tú eras mía Yo te dije que iba a cambiar y dejar la calle por ti bebé Baby cuando tú eras mía Baby cuando tú eras mía te daba todo pero ahora cambia por quien tú te fuiste con él A veces me recuerdo de tu cuerpo A veces me recuerdo cuando entro Baby tú sabes que yo te quería Baby tú sabes que tú eras mía No sé en qué momento todo se borró Tú peleas en tu mismo fucking vuelo con tus amigas solteras que no sirven para na´ que te llevan a donde quieran y no le importa na´ Baby tú y yo teníamos planes muchos sueños lo dañaste por eso ahora tengo otras que hacen todo lo que tú me haces Y nunca vas a encontrar al otro como yo Tú te fuiste Me perdiste Y ahora que todo se acabó Me di cuenta No serviste Baby cuando tú eras mía Yo me acuerdo cuando estaba dentro de ti dando duro mujer Baby cuando tú eras mía Era la única en mi vida que todos los días yo quería ver Baby cuando tú eras mía Yo te dije que iba a cambiar y dejar la calle por ti bebé Baby cuando tú eras mía te daba todo pero ahora cambia porque tú te fuiste con él A veces hay que pasar situaciones como esta Pa' crecer, llorar, sufrir y aprender Santana No, 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 no Gracias.